Te comparto el Evangelio en un minuto, en Lucas 19.1.10 aparece ese hermoso relato de Jesús pasando por Jericó y viendo a un hombre muy pequeño en estatura subido a un psicómoro, a un arbusto, que intenta verlo pasar a Jesús. Seguramente este hombre llamado Saqueo ha sabido de cómo Jesús ha obrado curando al ciego del pueblo. Y espera a él ser curado de la ceguera de su ambición. Es un cobrador de impuestos, es un tramposo Saqueo, es un corrupto. Y Jesús logra mirarlo antes de que Saqueo lo alcance con su vista, por su baja estatura, le dice, Baja Saqueo, quiero conversar con vos, me quiero alojar en tu casa. ¿De dónde lo bajó Jesús a Saqueo? Sí, del psicómoro, pero también de todas esas actitudes altaneras con las que él ha creído que podía dominar el escenario de su mundo. Y a partir de ahora comienza cara a cara fraternalmente con Jesús a desnudar su alma enseguecida por la ambición y encontrarse con la posibilidad de dar de lo suyo con todo el corazón. Saqueo se convierte y dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si a alguien le echo trampa, que seguramente a más de uno así lo hizo, ese era el comportamiento de publicanos y pecadores, le daré cuatro veces más. En Saqueo la conversión no es un sentimiento vago, es un compromiso real. Que también nosotros podamos bajarnos de aquellos lugares donde necesitamos hallarnos con nosotros mismos en nuestra verdad y permitirle al Señor que nos mueva las entrañas del corazón para ser concretos en nuestra conversión. Que así sea. Que tengas un muy buen día.